Muy buenas a todos mis feligreses de Chainsaw Man, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy estaré analizando a profundidad el contrato que mi diosa Power y Denji Price hicieron al final de la primera parte de la obra. El objetivo de este video es muy simple. Primero, demostrar que Power va a volver a aparecer en la obra tarde o temprano. Y segundo, el por qué Power decidió hacer el contrato con Denji. Con todo esto, reviviremos una de las escenas más traumáticas y dolorosas de todo Chainsaw Man, con nuestra querida amiga de los cuernitos. Entonces, ahora sí, sin más introducción, vamos a comenzar con el video. Bueno muchachos, antes de comenzar con el video, quisiera decirles que pueden apoyarme dándole like ya a este video, suscribiéndose, activando la campanita, ya que con esto podrían ayudarme a que mi contenido llegue a mucha más gente. También recuerden de compartirlo para que este canal siga creciendo y el proyecto pueda seguir estando mucho más tiempo a flote. Entonces, ya habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar con el video. En el capítulo 91 de Chainsaw Man ocurren dos cosas. Una buena, pero que antes tiene una mala. Empecemos por la mala. Luego de que Power volviera a la vida, gracias a haber comido la carne de Pochita, se enfrenta a Makima y vuelve a morir. De verdad, que en este momento quería desaparecer al autor de la faz de la tierra. ¿Cómo es posible que me dio esperanzas para luego solo aplastarlas y defecar sobre ellas? ¿Cómo es posible eso, por favor? Me destruyó dos veces el cabrón. Pero vale. También ocurrió algo bueno. Mi Power nos da tranquilidad a todos nosotros. A ver, digo todos porque nos encontrábamos la mayoría en la misma situación que Denji. Ultra deprimidos al borde de hacer un suicidio colectivo. Ella, después de hablar un poco con Denji, se percata que este se siente muy triste e incluso no quiere vivir más debido a su muerte. El trasfondo de eso lo hablaré en el siguiente punto, ¿vale? Así que lo vamos a dejar hasta aquí de momento. Entonces, luego de comprender los sentimientos de Denji y sentir una situación emocional semejante, Power decide hacer un trato con este, en donde las condiciones son muy claras. Ella le daría su sangre y su poder para manipularla a cambio de que él después la buscase y la encontrara. Luego lo demás sería cuestión de Denji el hacerse su amigo y devolverla a como era antes. Con este contrato nos queda una cosa clara. Y es que Power y Denji volverán a encontrarse en algún momento otra vez. ¿Por qué pienso esto? Bueno, tengan en cuenta el cómo funcionan los contratos. Hagamos un resumen breve. Lo primero, un demonio solo puede hacer un contrato con humanos, ya que si lo intentaran entre ellos, se supone que no sería lo mismo o más bien dicho, el contrato no se crearía y ninguno estaría en la obligación de cumplir. Segundo, cuando un humano y un demonio hacen un contrato, ambas partes tienen que cumplirlo. O mejor dicho, si una de las partes lo cumple, la otra está en la obligación de cumplirlo también. De lo contrario, quien deserte en el acuerdo va a morir. Y tercero, solo se puede romper un contrato si antes de oficializarlo, colocas unas cláusulas en donde especifiques bajo qué condiciones el contrato se rompe. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya nos podemos hacer una idea de lo que hicieron Power y Denji. Al hacer el contrato, tanto Denji como ella se ven en la obligación de cumplirlo. Y como logramos ver, ya Power ha cumplido su parte del trato. Ahora solo falta que el delincuente de la motosierra también lo haga. Además, tengamos en cuenta que gracias a ese trato, Denji se logró recuperar, además de que también pudo usar la sangre de Power y su poder, para crear la motosierra con la que venció y rebanó a Machima, que después utilizaría la carne que rebanó para comérsela y así destruirla por completo. Por lo que es muy imposible que a Denji se le olvide. Sé que algunos temen que al autor se le olvide esta parte y deja a Power en el olvido. Pero tengan en cuenta que le dedicó dos capítulos enteros a Power y también la parte esa del contrato. Sin mencionar que también, gracias a ese contrato, Denji logró vencer a Machima. Así que por la importancia de ese suceso, yo doy muchísimo que lo pase por alto Fujimoto. Y si acaso se le llega a pasar, pues buscamos su dirección y le vendemos fuego a la casa, para que aprenda a tener un poquito de palabra con lo que escribe. Obvio, obvio, dejándolo vivo porque es necesario que quede vivo y que quede con el susto para que luego sí termine por hacer la partecita de Power. De que lo hace, lo va a hacer. Ya sea a las buenas o a las malas, pero de que lo hace, lo hace. En un principio, pienso que la idea de Power era simplemente darle su sangre a Denji y así salvarlo. Creo que eso es muy evidente, ya que antes de que hablaran por última vez, Power le dijo a Denji que si estaba listo para que lo salvara. O sea, que ella iba a hacer todo sin la necesidad del contrato. Pero entonces, ¿por qué hizo el trato? Bueno, para responder a esa pregunta debemos tener muy en cuenta el momento desde que Power comienza a huir de Máquina. Ella no le terminó entregando a Denji porque recordó todos los momentos lindos y divertidos que pasaron juntos. Y se logra dar cuenta que Denji ha sido el primer y único amigo que ha tenido. Y antes de perderlo, preferiría morir. Eso es lo primero. Durante su huida, mientras se arrastraba con la mitad de su torso, la cual había sido dañada por los zombies, Power comienza a pensar cómo era su vida antes de conocer a Denji. Ella simplemente no le importaba la vida de los demás, ni tampoco la suya. Pensaba que la vida no tenía importancia y no había razón de entristecerse por la muerte de alguien o por la misma suya. Pero, en la actualidad todo eso cambió. Power se dio cuenta que si Denji moría, ella estaría muy triste por él y volvería a estar sola otra vez como en el pasado. Por eso decidió usar hasta su último aliento para ayudarlo. Hasta aquí todo bien, ya vamos comprendiendo el pensamiento y sentimientos de Power. Y ahora sí vamos a la razón de por qué hizo el contrato. Cuando ella se encuentra conversando con Denji, este le dice que no tiene por qué salvarlo, ya que él no tiene más ganas de vivir en un mundo donde ya no tiene nada y tampoco está ella. A esto, Power lo insulta varias veces e intenta burlarse de él diciendo ¿Me extrañas tanto que no puedes hacer nada? A lo que Denji dice, sí, te extraño. Con estas palabras, Power comienza a crear el contrato. Lo primero que hace es consolar a Denji y darle esperanza explicándole que los demonios después de morir renacen en el infierno y lo único que tendría que hacer él sería buscarla de nuevo y hacerse su amiga. Pero eso sí, ella ya no sería la misma. Después de explicarle todo, hace el contrato con Denji, donde ella le daría su sangre a cambio de que él la volviera a encontrar. Inmersionémonos un poco en las palabras del personaje. Podemos entender que Power pensaba ayudar a Denji sin condiciones, porque ella lo quería como su mejor y único amigo. Pero luego de ella saber que Denji se entristeció y lloró por su muerte, le hizo cambiar de opinión. Ella quería estar con esa persona que le acababa de demostrar que su vida también era importante para alguien más. Por eso hizo el contrato, porque a pesar de que muriera y no lo recordara, Power quería volver a estar nuevamente junto a Denji otra vez. Pero eso solo sería posible si se volvieran a encontrar. Por eso el término del contrato era que él debía encontrarla, para que de esa manera Denji volviera a ser su amigo y así poder estar siempre juntos. Ahora logran comprender los sentimientos de mi primera presidenta y ministra ganadora del Nobel. No amigo, qué triste esta parte, de verdad que aún a pesar de que la repaso una y otra y otra vez, no deja de ser muy triste. A ver, debo decir que es un poco menos doloroso que cuando Makima la asesinó por primera vez. Que no tuvo ni tiempo de despedirse de Denji, además traía su pastel de cumpleaños y pues eso lo hacía un poco más trágico todo. Pero aún así, el que le incluya en la parte en la que ella habla con él, vemos todos sus pensamientos hacia él de cómo Denji logró cambiarla en su personalidad y forma de pensar es algo verdaderamente sublime y a la vez muy triste. Porque es que es Power, amigo. Es la chica que vimos durante 90 capítulos o un poquito menos porque en el anime aparece desde el primero, pero en el manga aparece como en el cuarto. Bueno, la gran mayoría de los capítulos de la primera parte aparece ella dándole alegría al ambiente, haciendo torturadas con Denji, haciendo muchas cosas. Entonces es imposible no tomarle cariño a Power. Además de ver todo lo que ella pensaba acerca de él, de cómo vivió su vida, de cómo cambió tanto el personaje y cómo convivieron todos. Era imposible no sentirse triste por su muerte. Sé que existe la posibilidad de que vuelva a revivir, de que se vuelvan a encontrar, como le expliqué en un video que no sé si ya lo habré publicado o lo publicaré después de este, de que pueda volver a recuperar sus recuerdos. Sí, todo eso está bien, pero no deja de ser triste la escena hasta que no aparezca esa otra. Esta sigue siendo de momento la desaparición de Power en el manga. Así que eso lo hace bastante doloroso y triste a la verdad. Entonces hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, de cómo y por qué Power creó ese contrato con Denji. Si les ha gustado el video, déjenme su buen like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube siempre los notifique cada vez que yo suba un nuevo video, que es casi diario. También pueden dejarme un comentario acerca de qué les ha parecido el tema de este video o qué opinan ustedes acerca de esa escena donde Power habla con Denji. Y pues ahora sí, sin nada más, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!